Deja de mirar, es siempre lo mismo No empujes tanto, puedo resbalar Intento en vano tu mirada sujetar Me embarro entre miserias sin poderme recordar Y hechas a correr por el sendero de la traición Y en mil pozos de ciércol sumergido mi corazón Mis palabras que jamás recordarás Y mis venas en gran tinta para poder respirar Fui el suelo, fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar Fui el suelo, fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar El miedo que volví a ser La causa de no correr Sobre este llano desierto de milagros En su mirada se escondía la verdad Y mis quejilos de noche que comienzan a separar Fui el suelo, fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar Fui el suelo, fui el suelo, fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar Fui el aire Y ahora salí a recorrer Los caminos de la vida Y un costado Lo observo día a día Imagino ver Lo que no he podido Imagino hacer Mil nombres que no he sido Fui el suelo, fui el suelo Fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar Fui el suelo, fui el suelo Fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar Fui el suelo Fui el suelo, fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar Fui el suelo, fui el suelo Fui los besos que ella nunca quiso dar Fui el suelo Fui el suelo, fui el suelo Fui el suelo, fui el aire Fui los besos que ella nunca quiso dar Quiso darme Fui el suelo, fui el suelo Fui el suelo, fui el aire ¡Gracias por ver!